¡Suscríbete al canal! Y hacemos trivet. Muy bien. Me gusta el tamaño. Evidentemente lo vamos a hacer grande. Esta mano me suena que la hayamos visto. Sí, sí, la vimos. Blink call. Está perfecto. Es varianza. El resultado está perfecto. Aquí triveteas a un tipo que abre por 5. Le triveteas. ¿Sabes qué hago aquí, Jonathan? A 3 dólares con 50. No lo podías haber clavado más porque estaba pensando 3 con 50. 3 con 40, 3 con... El tipo abre a 5. Pues tú le triveteas a 20. 3 con 20, 3 con 30, ¿vale? Sí. Exactamente. Fíjate que estás haciendo una trivet contra un joder que tiene 130 bebés. Y tú mira cuántas tienes, ¿eh? ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí. Tienes casi 150. 150 tienes. Te queda un poco corto para mi gusto. Bueno, esto es Instacall. ¡Qué putada de mano, tío! Ah, ¿sabes? Esta me pasó y me la acuerdo. Casi foldeo los peches porque el chabón limpiaba mucho, me limpiaba, limpiaba, limpiaba y ahora abre por 5. Y cuando le triveteo me puse a alguna. ¿Se puede llegar a foldear? Mira, mira. Yo pensé que tenía ases. Mira, te voy a contestar de una forma súper sencilla, ¿vale? Honestamente te digo lo que yo pienso. Si te equivocas, mueves el ratón para la izquierda, le das al fold, o haces misclic y le das al fold, se puede foldear. Pero yo no foldeo aquí en la vida. Un tío abre por 5, un 29 y 10 abre por 5, tú le triveteas y te puxía directo. Hoy tiene ases, otro día tendrá rey. No podemos estar foldeando estos spots. Pues, Natán, puedes foldear un spot en el que él abre por 5, tú triveteas a 24, a 2,4 y él te mete la cuarta cortita. Tú le metes la quinta y el tío va a un link. Ese tipo de manos, pues, está bastante claro. En no limpi 2 y no limpi 5 a los chicos les digo que cuando abren reyes, les trivetean, meten la cuarta y el rival mete la quinta, que foldean reyes. Pero aquí no puedes foldear. Yo no foldeo nunca aquí, Natán. Claro, bueno, bueno. Además, también mira los stops del rival, 30 a 10. Es que a lo mejor el tipo se enamoró de sus damas. También puede ser, sí, sí. Vale, Natán, en las tablas que te mandé el otro día, J9 Suite está en trivet. No, creo que no. ¿Qué tienes que hacer aquí, Natán? Fold. Vale, ¿y si hay un superpescado en Cía Grande? Fold. Claro. En este caso, ¿cuántos pescados hay en Cía Grande y Cía Pequeña? Dos. No. No son dos. Son dos que están sentados. Los dos que están sentados son pescados. El hermano de este, la madre de este, el padre de este y el de este también son pescados. Vale, el tipo haces trivet, te pagan y aquí te cae un milagro brutal. Vas a continuar, obviamente. El tipo te paga. Bueno, aquí cuando te pagan, hay dos opciones. Que el tipo te haya pagado porque no foldea. Continúes, como puede ser. Así que tres barriles. Y si tiene una jota, le doy la mano. ¡Guau! Pues tiene as jota, ¿eh? O rey jota. Madre de Dios, qué pescado. Madre de Dios, ¿de dónde has sacado este pescado que te puse con caro el suité? Tan locos. Bueno, a mí no me gusta la trivet ahí, ¿eh, Natán? No me gusta contra ese jugador. Sí, sí, no tenía las tablas del trivet ahí. O sea, es vieja la mano. Natán, si ves ayer cómo jugué yo torneos, yo hice trivet con 5, 6 y 6, 7 suité como 4 o 5 veces y gané todas. Supongo porque me salió bien. Pero jota no es suité, no. Las tablas que te mandé unas tablas, ¿verdad? El otro día. Sí, 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 las tengo. Mira, sobre todo, ¿te acuerdas que te dije que había una posición que tenías que estudiar mucho? ¿Cuál era? Botón contra Cator. ¿Te das cuenta por qué? Es donde hay la pelea más dura. Y tú tienes ventaja. Por eso hay que aprender bien a jugar el rango polarizado de Buton a Katov. Porque es la pelea donde el rival te lo va a poner más difícil y a pesar de todo tiene posición y puedes llevar el control. Se gana mucho dinero triveteando polarizado de Buton a Katov. Desde las ciegas, no. Si tú desde las ciegas triveteas a Buton o Katov, estás sin posición y ahí tus winnings no serán tan claros y te tocará bluffear de más. Pero Buton contra Katov, digamos que todo es un poquito más fácil, ¿vale? Bueno, triveteamos al rey. Triveteamos aquí. Aquí yo hago la triven más grande. Nathan, fíjate el tipo de jugador que es y los stacks. ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí. Nada. Estoy viendo el mismo. Nada de... Nada, perdón, que tengo la garganta seca. No, hacemos triveteas cortas contra stacks, deep stack, contra pescados, deep stack. Bueno, el tipo te paga, el flop es bueno, yo veteo pequeñito aquí, muy bien. El tipo te paga y aquí es donde viene la grande. Pero, contra un pescado, ¿qué hacemos aquí? Pot. ¿Mirando stack spot o overpot? ¿Lo ves o no, Nathan? Sí, sí. Vale, ahora te hago otra pregunta. Esto es bastante recurrente, ¿vale, Nathan? Tienes que aprender bien qué tienes que hacer aquí. Muy importante. ¿Qué dice la estructura de nuestra estrategia que hay que hacer en este spot o en el turn? ¿Overpot? Contra un pescado, sí, pero la estrategia básica, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer en el segundo barrio? Sí, pero ¿a cuánto? Ah, al 70%. 70%, exactamente, grande. Yo aquí veteo 3,70. 3,70. Es aquí donde tienes que sacar el máximo valor de sus floats, de sus proyectos de color, de sus reyes peores. Y luego, Alba Murillo, ¿estás por ahí? Estoy. Y va a decir, ya está, Alba está con su campus y ya no viene a mis actividades. No, no es. No, es broma, es broma. Alba, ¿por qué veteamos grande precisamente este turn? Para que no se corte la acción luego en el River, ¿no? Tú estás en mi mente todos los días. Nathan, porque hay tantas cartas que rompen la acción en el River que aquí debemos vetear grande. Orlando, si además es un pescado, ¿cuánto apostaremos? ¿70% o más? Osvaldo, perdón, que te he cambiado el nombre. Orlando es otro. Me hablas a mí, Osvaldo. Osvaldo, si el tipo es un recreacional, ¿ese 70% lo podemos aumentar o no? Claro. ¿A cuánto? Muerte al pot. ¿A cuánto apostarías aquí? O ahí, over pot. Nathan y tú, habéis dicho primero pot. Para mí, yo aquí veteo over pot por un motivo, porque el tipo tiene 16.52. Vamos a calcular qué pasaría si veteamos 4.56. Si veteamos 4.56 no salen los números, porque con 4.56 el bote tendría 13.5 y a él le quedarían 12, con lo cual estaría bien meter el pot. Pero como es un recreacional y hay un montón de draws, prefiero meter más grande aquí. 6.60. ¿Vale, Nathan? ¿Qué opinas? Sí, sí, lo mismo. ¿Y si cae una blanca en el river, qué hacemos? Push. Muy bien. El tipo te pushé aquí y ahora ya tienes un lío. ¿Lo ves o no? Claro. Porque normalmente aquí los fiches suelen pushar con mano o con algún megadraw. ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí. Me arrepentí después. Pero yo lo traía en el avión, no sé si te acordás. Y me dijo eso de que apostar más fuerte y que el gol estaba bien. Si apuestas más fuerte, sí. Pero si apuestas pequeño, no. Porque el tipo te ha dado la oportunidad de abandonar el bote y no te has dado cuenta. Yo creo... Nathan, es un spot un poco particular, ¿vale? Si estás contra un regular, tienes que hacer insta-fall. Porque siempre tiene mano aquí. Siempre tiene mano. Más arriba aprenderás que los rivales muchas veces hacen check-call y check-call-in con 10 J-sweeted para intentar hacerte foldear algunas manos. Y porque tienen equity y ahí, pues, topper-tocky, que es muy difícil de foldear. Pero sigues en no limit 16. Yo creo que aquí es fold, ¿vale? Aquí, fíjate que hemos visto tres o cuatro manos y podías haber ahorrado bastante dinero en todas esas manos. Bueno, esta mano es una mierda también. Abren por tres y medio. Un maníaco. Entonces, un atleta estándar, ¿correcto? No tengo nada que decir. Y cae este flop. Bueno, este flop es fantástico. No hay como meter pequeño, grande y olín. No hay debate. El tipo donkea, pot y olín. No, no, no. Nunca fold. Ay, nunca call. Nathan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Piensa durante 10 segundos, que le voy a abrir la puerta a la perra. Piensa por qué no puedes hacer call. Piensa, piensa, piensa. ¿Por qué no le saco valor a sus ases? Exactamente, no le sacas valor a sus ases. ¿Qué más? A sus Jotas, damas, a sus pokets. Bueno, a sus pokets de damas y de Jotas, básicamente, no le pasas a sacar valor casi nunca. El problema es que cuando el tipo vete a pequeño aquí, un 97-70 en 167 manos, te puede estar manipulando el bote, donkeándote 5-6, 7-8 de picas, 6-7. Puede tener as dos de picas, te haces call, que a una pica te mete pot y ya no sabes dónde estás. Contra este tipo de jugadores, que donkean todo, abren todo y siempre quieren meter dinero en el bote, algunas veces tenemos que hacer call y otras tenemos que hacer raise. En este caso puedes hacer call, porque es un maníaco y vamos a dejar que se estaquee. Pero si pagas el flop, ¿qué haremos en el turn? Un raise grande. No, 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 no. Si hacemos call en el flop, tienes que volver a hacer call en el turn. ¿Cómo jugamos contra maníacos de forma estructurada, Nathan? Call, call y call o push. Dejamos que se estaquee, que se maten solos. Vamos a ver qué hiciste. Call, esa carta es horrible, vas a hacer solo call, bien, y cuando se dobla al 4 vas a hacer solo call. No, solo call, Nathan. ¿Lo ves o no? Solo call. Yo hago solo call. Solo call. Porque solo te paga el Olin. Si tiene KQ, ese Olin no lo va a pagar. Si tiene un As, tampoco va a foldear. Pero aquí hay un montón de faroles. Y en este caso, pues lo pelas igual. Bien, bien jugado, ¿vale, Nathan? Está bien el push. A mí me gusta más el call en el river, ¿vale? Call, call y call. Claro, pero ¿cuál era que hizo eso también con dama, jotas, reyes, un ocho peor? Call, call y Olin está bien, Nathan. Call, call y Olin está bien. A mí, ahora que lo pienso, me gusta el call. El call y el Olin. Tampoco está... Acá está pistas, bien, pero la cosa es que si tú lees... No, me gusta el call, call. Me gusta el call, call, Olin, Osvaldo. Estoy... Lo que debemos evaluar es cuántas veces él va a tener una mano mejor que nosotros. Prácticamente nunca hay, ¿eh? El war no está tan mojado. No se ha completado prácticamente nada. De las manos que metía en el flop, el set de cuatros lo descartamos porque ahora es póker y ya no hay combos casi. O sea, el combo de set solo tiene uno, con lo cual, que luego es póker, solo hay un combo, lo descartamos. Sus apuestas no parece que sea un set. Parece más un AX, con lo cual, yo creo que aquí perdemos solo contra las ocho, las cinco. Y casi nunca va a pagar una trivet con las ocho y las cinco. Casi nunca. Así que, yo creo que como lo ha jugado Natán, sacando valor de su AXJ, su AX10 y su porquería, para mí está perfecta. ¿Vale, Natán? No tengo nada que decir. Está perfecta. Hemos de pensar que el largo plazo, que es donde nosotros intentamos trabajar, el largo plazo se debe basar en el tipo de board que estamos viendo. El turno es muy peligroso, pero yo hago solo call, porque tengo las de trevor. Y si no lo tuviera, quizás rey se haría. ¿Vale, Natán? Claro, sí, sí. Bien. La mano está perfecta. Excelente. Yo a veces cae el river, tengo dudas, y call, si push. Luego lo hablamos y lo acabamos sacando en claro. Bueno, un tipo abre, no folde a trivets, así que la hago más larga aquí. Natán, otra cosa que te quería enseñar hoy, para todos. Cuando el tipo no folde a trivets, yo con mi mano fuerte se hago la trivet más grande. En lugar de hacerlo a 1.44, le meto a 1.60. Una ciega más. Una ciega más. Hola. Hola, estoy aquí. Dime, Natán, no te escuchamos. ¿Hay algún problema hoy con el internet? A mí no te escuchaba. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. ¿Los demás me han escuchado todo el tiempo? Sí. Vale. Natán estaba... Es Natán porque se le pone en amarillo, igual que a David. A algún latinoamericano le está ocurriendo eso con el Jitsi. Ya está. Ya volvió Natán. Fijaros que se pone una ventanita de color verde en el Jitsi, y cuando se queda desconectado, esta ventanita se pone en amarillo. Es cuando pierden la conexión, cuando internet fluctúa. Natán estaba comentando que cuando el jugador no folde a trivets, lo hago una ciega más grande o dos. ¿Por qué? Pues si no folde a trivets, hay que hacerlo más grande. Porque cuando nosotros triveteamos nuestro rango de valor, encima tenemos posición, imagínate si no hay que intentar hacer el bote grande lo antes posible. Si el tipo tiene un folde a trivets muy bajo, muy... Folde a trivets nada, lo normal de folde a trivets estaría entre 50 y 60. ¿Vale? Un tipo que folde a 45 está pagando un poco de más. Un tipo que folde a 40 está pagando mucho de más. Este foldea solo una de cada tres. Si solo foldea una de cada tres, su rango está lleno de porquería cuando paga la trivets, con lo cual nuestro array a largo plazo va a ganar más dinero cada vez que hagamos trivets, continúe y el foldee. Con lo cual, aunque él los foldee el flop, es importante sacarle una o una ciega y media más. Conta a este rival yo aquí veteo. ¿16 o 16.5? ¿Vale, Natán? Estoy intentando rizar el rizo, extraer al máximo de valor de nuestras situaciones. Te pagan un pescado por detrás, te pagan los dos, está mal. Yo aquí hago check, aquí hago solo. No, no me gusta el race aquí, Natán. No me gusta el race. Tienes una mano de showdown fuerte. Si alguien te vuelve a subir aquí, te tienes que tirar. Acordaros que top pair, top kicker, en un buen monocolor, Natán es una mano de showdown. Aunque tú sepas que vas ganando muchas veces, no me gusta el race. ¿Vale? En el límite 16, contra dos fiches, no me gusta el race. Porque te pueden pagar los dos y tienes un lío. Bueno, uno ya foldeo. Uno ya foldeo. Y ahora, él te donquea. Yo te pregunto, Natán, ¿qué manos tiene? ¿Qué percepción tienes de su rango? ¿Qué manos dirías que tiene? Si ya sabes la mano y te acuerdas, le preguntamos a otro. ¿Vale, Natán? No, no me acuerdo. Pero ahora que la veo, puede ser que tenga seis sets, puede ser que... No, sí, seis. Un color, que lo está defendiendo, un rey diez, y set, como seis sets y cuatro, no sé si tendría. Y también puede tener hasta maconeras de corazones. También. O puede tener en las de corazones y algo más. Con lo cual, estamos jugando contra un rango que va un poquito por detrás nuestro o muy por delante nuestro. ¿Lo ves o no? Vamos a ver que hiciste. Hiciste solo call y en el River pusha y pagas. Y tiene absolutamente nada. Perfecto. ¿Vale, Natán? Tomamos la nota. Pero fíjate que a pesar de tener una mierda, tiene un montón de equity. ¿Lo ves o no? Sí, sí, tiene una banda. Venga. Has ganado un montón de dinero ahí contra un auténtico recreacional top. Vale. Otro jugador que no foldea muchas trivets. Y en el botón es increíble. Este tipo tiene unos datos rarísimos. Foldea mucho la trivet, pero en el botón no foldea nada. Perdón. No foldea la trivet, pero en el botón sí que foldea. Fijaros qué cosa más rara. A ver cuántas ocasiones son. Espera un segundo. ¡Guau! Vale, son solo 18. Son solo 18 y en el botón son solo 3. Fijaros que tenemos 479 manos. Aquí parece que tengamos muchas manos. Solo tenemos 3 oportunidades en el botón y 18 en total que le han triveteado. ¿Lo veis o no? Entonces, no podemos tomar muy en cuenta este dato a no ser que tengamos 1000, 1500 manos como mínimo. ¿Cuál es? Mira, importante. Ya tenemos el tip del día. A ver, tío, es que esto es increíble. Me encanta hacer esto. El tip del día dice que perdón, ¿eh? ¿Dónde están los tips negritos? Aquí. Para muchos de los stats de trivete, forvet, betmiss y otros pero a la puta coma que ahí no funciona por la tipología de la letra. No pasa nada. Para muchos de los stats de trivete, forvet, betmiss y otros parecidos necesitamos 40 ocasiones o más. ¿Vale? ¿Entendéis o no? ¿Queda entendido, chicos? Sí, sí. Muy bien. Un segundo que quitamos esta mierda. Ya está aquí. Hacemos la captura y nos vamos pa... ¿Os parece interesante esto que hacemos o no? Viene súper bien para estudiar y eso. Muy bien. Venga, seguimos. Vale. En este caso, pues, no tenemos mucha información. El tipo va un poco de... Pero nosotros no. Trivete estándar 1,40. ¿Ves? Aquí lo has hecho más grande. ¿Lo ves o no lo dan? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no podía casi nada. Pero no tienes oportunidades para verlo, Natán. Pero siendo UTG no me desagrada que el Trivete es más grande, ¿eh? Bueno. Te mete la cuarta. ¡Wow! Vamos a ver en cuántas ocasiones ha metido la cuarta. Poquitas. El 18% de 17 oportunidades. ¿Vale? Son pocas. Si de 17 oportunidades tiene el 18%, el 10% sería... Uno lo ha hecho tres veces. Tres veces. De 17 ha hecho Forbes. Con lo cual, ¿te parece alto o bajo? Alto, no. ¿Qué te gusta aquí? El call. Vas a hacer solo call, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de manos tiene? Yo toco un poco. Reyes, dama, jota. No, no. As, 5 suites, 7, 6. Ahí, ahí. Este jugador tiene reyes. Alguna vez a rey, pero muy pocas. Porque la bloqueas. Tiene reyes. Alguna vez forbetea damas. Alguna vez. Y alguna vez forbetea as x suited. ¿Vale? Poquitas. Por eso tiene la forbete un pelín más alta. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la mano más habitual que va a tener, Natán? Dime dos. Una puede ser reyes y otra 8, 7. Bien. No, el UTG, el polarizado no es 8, 7. Esas 4 y a 5, 7. ¿Vale? Claro, pero como la bloqueamos... Por supuestísimo. Pero puede tenerla, ¿eh? Con lo cual, si tú la bloqueas, ¿cuál es la mano más probable que va a tener aquí? Reyes. Vamos a ver. Cae este flop. Y el tipo te donquea. ¿Tú crees que con reyes donquearía? No, no, donquea. A ver, el polarizado. Yo hice cola, ¿no? Perdón, perdóname, perdóname. Él continúa medio bote. ¿Te cuadra que pueda tener reyes? ¿Con esa apuesta? Yo creo que no, porque es un... No, no, no. Medio bote está bien. Puede tener reyes con esa apuesta. ¿Y damas? ¿Tú crees que con damas vetería? Vetería más chico, me parece. O haría check. Con lo cual, lo más seguro que tenga reyes es 8 o 7. ¿Tú pagas? Y en el turno, el tipo va all in. ¿Qué mano tiene, Natán? De todo. No, no. ¿Qué mano tiene? De reyes. Y yo lo he visto a la mano, ¿eh? ¿Habéis visto que a veces podemos jugar, hacer call, se ha venido las cartas del rival? Oye, si cae el rey en el river y el tío va all in, yo foldeo, ¿eh? Yo foldeo porque me... Está difícil, pero sí. Si lo sabes, 3-0, está muy bien el fold. Buena pregunta, Sánchez. Sí, si llega a tener a los 8 suited, quedo como un idiota. Digo, si sabemos que al bloquear a Ases tiene muy pocos a 5 y seguro que tiene reyes, ¿por qué no le puse a mostre? Porque hay jugadores que hacen girofold en UTG. ¿Con reyes? Sí, y porque le quieres sacar la continúe. Vale. Si pagas... Vale. Sí, vale, Sergio, no limitos basolín y te paga todo el mundo. Pero es que no va a tener reyes siempre. Va a tener reyes el 80% de las veces. A veces tiene Ases, ¿eh, Sergio? Sí, y es un mirror. Yo me he encontrado Ases contra Ases, UTG contra Middle un montón de veces y a los dos nos queda cara de tonto. Esto es como con el Omaha. En el Omaha yo muchas veces me choco Ases contra Ases, pero como yo sé que él tiene Ases, no le meto la cuarta para que yo juegue con la ventaja que él no sabe que yo sé que él tiene Ases y que yo también los tengo. Sé que él nunca va a tener Ases y como él sé que él tiene Ases y no sabe que yo tengo Ases y además sé qué colores puede tener porque yo bloqueo los otros dos. Entonces, aquí jugamos con ventaja. Pero yo creo que la mano está perfecta, Sergio, acerco la ahí. Se puede ir o... La mano casi siempre va a terminar igual. No, siento que dejas espacio a sus faroles, Sergio. Vale. Aquí tenemos otro cosita para aprender, Nathan. Este tipo foldea todo. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos algo? Una BB menos. Una BB menos. Muy bien. Porque si foldea... ¿Tú quieres que te pague o no? Sí, sí. Listo. Aquí queremos que lo paguen siempre, ¿eh? Hay mucha gente que dice no, no, voy... Abro... ¿Cuántas veces hemos escuchado en un casino? Bueno, yo siempre con tu anécdota el primer torneo que jugué en México que por cierto los gané era un torneo de un día turbo. Yo me siento en la mesa y en la primera mano todo el mundo foldea. Yo estoy en ciga grande y antes de mirar las cartas el tío me dice y dice y sube a 14. A 14 bebés. Natán. 14 bebés me sube a la ciga pequeña. Y yo... Y yo... Y yo miro... Y yo miro... Tengo a As J y foldeo boca arriba y me dice el tío me ganabas y me enseña As 10 y le digo no, no, te ganaba no. Te ganaré. Te ganaba... Te ganaba no. Te ganaré. Y le digo ¿Para qué me subes a...? Claro, yo quería sacar información. ¿Para qué me subes a 14 y me dices que no quiero que me pagues? Hay mucha gente en los casinos que abre por 5, por 6 o por 7 arriba a las damas porque no quieren que les paguen. Yo prefiero... Es una frase física de casinos. ¿A que sí, Osvaldo? ¿A que sí? Y de esas decas de... Es que no quiero que... Es que no quiero que me paguen. ¿Vos si no quieres que te paguen? ¿Por qué más con 20 euros que hay en Wordpress? ¿Para qué juegas a póker si no quieres que te paguen? Si yo lo que quiero es que me paguen siempre y jugar la mano post-flop. Bueno, en la World Series de México tuve ese debate 20 veces con un montón de jugadores que sabían mucho y lo hablamos y nos reíamos. ¿Cómo puede la gente no entender que el póker se juega post-flop? Por eso, en una World Series, en esa World Series, el año pasado, en octubre, hablábamos mucho de que se notaba mucho la diferencia de la gente que no está acostumbrada a postear post-flop. El jugador que no sabe jugar post-flop se le nota enseguida porque no tiene... Tiene tantas fichas que no sabe qué hacer con ellas y cuando tiene 240 bebés en un bote no sabe cómo manipular el bote, no sabe cuándo apostar pequeño ni grande porque están acostumbrados a ir por 6, cae el flop y eso ocurre en un montón de casinos. Esto es lo mismo, aquí yo prefiero trivetear más corto porque quiero que me paguen. Hoy tengo a Rey, pero hay días que tendré a ser Reyes, Damas, J10, J9, J-Sweeted, quiero que me pague la trivete estándar. Por cierto, Natán, ¿cuál es la mano fuerte con la que a partir de No Limit 16 y 25 hacemos call de Buton Akatov? Rey 10-Sweeted. No, no, fuerte, fuerte, Rey 10-Sweeted no fuerte. Ah, con call o As y Reyes. No, 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 hacemos call con As-J con tal cut-off en el botón. Ah, sí, sí. No se trivetea. Y hay alguna más, ¿vale? Chicos, esas tablas, yo hago un mix entre las tablas de David Díaz, Ceros, otra del grupo de amigos con los que veo, estudio una vez cada 15 días en España y yo tengo un mix de tablas, pero la primera tabla que haya querido aprender bien y estudiar bien es la que le decía a Natán, la de cut-off, la de Buton contra Katov. ¿Por qué? Porque es una situación crucial. Es donde el rival te va a pagar más veces la trivete y tienes posición, ¿vale? Con lo cual es una situación en la que hay que estudiar muchísimo qué manos hacer check, qué manos hacer bet, dónde manipular el bote, dónde se puede blufear mejor, cómo podemos interpretar el rango del rival, qué percepción podemos tener. Hay manos que podemos hacer check para luego hacer pot y all-in y hay manos que podemos hacer check para meter pequeño, pequeño, ¿vale? Y ahora si iremos trabajando después de las scoops trabajaremos esa parte porque yo creo que todavía tenéis que dominar otras muchas cosas, ¿vale? En el caso de Natán, como está en No Limit 16, y va a estar dentro de cuatro días en 25, por eso lo comento, ¿vale? Bueno, raise, trivet, call y el pescado pusha y tú vas a hacer instacall y tiene asco. Muy bien, muy bien, no tengo nada que decir. Abren, triveteas contra un... Está caído, bien, porque él ha abierto pequeño, está bien el tamaño. Te meten la cuarta, guau, esta no me gusta mucho, eh, Natán. No tenemos datos y es un rival muy pasivo, eh, preflop. ¿Tú es mejor el call ahí? Yo creo que hago solo call, Natán, eh. No tengo ni idea que tiene, vamos a ver si me he equivocado. No, no me había equivocado, sí que me había equivocado. Tomo la nota. Está bien, tu push está bien, ¿vale, Natán? Chicos, ¿por qué está bien que Natán haya jugado esta mano? ¿Ganará dinero o perderá dinero a largo plazo? Tú no digas nada, Natán. Osvaldo gana... No, ¿gana dinero a largo plazo o no? Sí, por el dinero muerto. Por el dinero muerto, vamos a calcularlo. Vamos a calcular si realmente gana o no gana, ¿vale? Y ahora lo veremos. Y sabremos si el push contra esa mano, ahora que ya la sabemos, era correcto. 12.8 más 12.8 más 0.48 son 26.08, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuántas veces va a ganar... Bueno, Natán va a ganar el 56% de veces, el 46% de veces, ¿vale? Pues no le sale a cuenta, ¿eh? Gastarse 12.80 porque solo recupera 11.99. ¿Lo ves o no, Natán? Es mejor el hipo entonces. No es... No recuperas el dinero... Si tú crees que va a tener as-dama muchas veces, sí. Pero ese jugador es muy pasivo, ¿eh? No tenemos muchos datos. La primera vez, voy all in. Y veo con qué mano lo ha hecho. Y a partir de ahí, calculo. Fijaros que, sumando el dinero muerto, Natán necesita que el bote sea... O sea, que el all in derribar sea más pequeño. Tiene que tener... Fijaros que con el dinero muerto que hay no hay suficiente para que Array se imponga. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver el Equilab y vamos a poner todos los combos de Array Off y Array Suited, por ejemplo, Buton contra 8. Array Off y Array Suited contra 8. ¿Te sabes de memoria el porcentaje, Natán? Y debe ser un 53. Yo he dicho 54, 46, pero es 54,5 contra 45,5. Así que vamos a volver a hacer el cálculo con el 45,5 porque tienes peor equity de lo que creía. ¿Lo ves o no? Claro, es menos rentable. Muy bien. Vamos a... Dividimos por 0,46 nos da el bote y ahora multiplicamos por 0,45,5. ¿Ves? No te sale rentable Iroline ahí a largo plazo contar sus 8. No hay suficiente... No hay suficiente dinero muerto. ¿Vale? ¿Entonces es mejor el fold o el fold nada más? Me gusta el call. Me gusta el call. No puedes foldar. Otra cosa importante, chicos. ¿Te has dado cuenta que ponía 45,5? ¿Verdad, Natán? Sí, sí. Muy bien. Te voy a enseñar otra cosa muy importante. En lugar de ponerle 8, vamos a poner otro rango. ¿Vale? Le vamos a poner un rango más fuerte de pockets que no tengan el as. ¿Vale? Vamos a poner la equity de Natán contra todo este rango. ¿Has visto cuánto baja? Sí. Es un flip la mayoría de veces excepto Reyes 42,7. Ahora vamos a quitar Reyes y vamos a poner solo Dama-Dama. Y también te vas a llevar una sorpresa. No llega casi... 44 no llega ni a 44,5. O sea, contra su rango de flips son los flips donde tienes menos equity. Porque si ponemos de 2s a 6s ya verás cómo cambia. ¿Lo veis o no? Ya están casi en 47. ¿Lo veis o no? ¿Veis la gran diferencia que hay a largo plazo entre jugar un flip a Rey o a Rey-Sweeted contra 8, 9, 10, Jotas-Damas que jugarlo contra 2s, 3s, 4s, 5s, 6s? Hay 2, 3, 4 puntos porcentuales. Fijaros la diferencia que hay. Entretener un flip que es el exacto... ¿Ves? 48, 52. Este es el mejor flip posible. ¿Vale? Supongo que conocéis aquella historia que dice que a Rey a Rey pierde contra 2s, 2s pierde contra 10, Jotas-Sweeted y 10, Jotas-Sweeted le gana a Rey. Aquella que a Rey pierde contra 2s, 2s pierde contra 10, Jotas-Sweeted, 10, Jotas-Sweeted pierde contra a Rey. ¿Cómo puede ser? Es el pez que se muerde la cola. Porque la mano intermedia es mejor que 2s, pero peor que a Rey. A Rey es peor que 2s, pero mejor que 10, Jota. Y 2s es mejor que a Rey, pero peor que 10, Jota. ¿Lo habéis escuchado alguna vez o no? No, yo jamás. Mira, hacer el ejercicio, mirar 2s contra 10, Jotas-Sweeted. Pero 2s contra Rey no es 50-50. No, 2s contra 10, Jota-Sweeted va perdiendo por mucho. Y contra Rey, 2s es... no era 50-50. No, no, no. 48-52. 48-52. ¿Lo veis? Mira, los vamos a poner. Vamos a poner el tipo otra vez. Que sé que estas cosas os gustan. ¿Vale? A Rey pierde contra 2-2. 2-2... Claro, 2-2 pierde contra 10, Jota-Sweeted. Y 10, Jota-Sweeted pierde contra A Rey. ¿Lo veis o no? ¿Veis o no la inconsistencia de este debate y de este argumento? ¿Lo veis o no? A Rey pierde contra 2s. 2s pierde contra 10, Jota-Sweeted. O a 10, Jota-Sweeted pierde contra A Rey. Pero si a Rey pierde contra 2s y yo le gano... ¿Veis? Es un sinsentido del póker. Es un tema de matemática avanzada. Es muy sencillo. El 10, Jota-Sweeted está en mitad de la tabla y pierde contra la mano que tiene por encima. Y gana la mano que tiene por debajo. ¿Por qué? Porque puede hacer escaleras. Pero la mano que está abajo de todo, de la equity, de esas tres, le gana a Rey por un 4%. ¿Vale? Es muy importante... Porque bloquea porque hace escaleras por debajo, ¿no? Es porque 10, Jota-Sweeted tiene muchas posibilidades de hacer escaleras contra 2s. Pero contra A3 le gana porque bloquea la escalera de A2-3. Por ejemplo, pero esa es una más. Hay un montón... Digamos que podríamos encontrar miles de ratones... ... ... ...